MOL CAJETE MOL CAJETE MOL CAJETE MOL CAJETE MOL CAJETE MOL CAJETE el más tradicional se hace se elabora de piedra volcánica generalmente es basalto es una piedra bastante dura y bastante llena de sílice, magnesio, hierro y otros elementos traza y es elaborada de forma artesanal quiere decir el mol cajete artesanal normalmente es un poquito chuequito tiene pequeñas irregularidades precisamente por la dificultad de trabajo con esta piedra tan dura, cuando vemos en el supermercado los mol cajetes perfectos que están así todos alineados y que tienen un filito y pinturita generalmente esos mol cajetes son elaborados a base de una mezcla de piedra y cemento y no son los apropiados para preparar las salsas por lo que vamos a explicar más adelante también hay mol cajetes elaborados de barro o de maderas duras y actualmente incluso se les encuentra hechos de plástico o de cerámica aunque esos son más bien para fines ornamentales y se utilizan como depósitos para salsas picantes y agregados para platillos dando a entender que aquellos fueron preparados o elaborados de forma tradicional normalmente el mol cajete se compone de tres patas y una parte tallada de la misma piedra esta parte se llama base o se llama mol cajete en sí y la segunda parte es la mano o el pilón o también se llama tejolote es la parte que utilizamos como martillo que se utiliza para romper y moler contra el hueco del mol cajete la verdura para elaborar la salsa es muy importante el material del cual se hace el mol cajete sabemos que cuando preparamos la salsa en mol cajete se tritura también una parte de la piedra finísimas partes de la piedra se incorporan a la comida y a la salsa y éstas añaden un sabor característico a la salsa hecha en mol cajete que es muy diferente a la hecha en una licuadora mucho tiempo se pensaba que las licuadoras vinieron a desplazar los mol cajetes y resulta que la salsa hecha en la licuadora no toma este sabor característico y no es no solamente no tiene sabor sino tampoco es sabrosa es simplemente desabrida y entonces los mol cajetes desde las épocas prehispánicas y hasta la fecha actual sirvieron para añadir este característico sabor un poquito azufrado un poquito apiedrado pero también se sabe que esta remineralización que añade partes desbastadas del mol cajete a la salsa son muy benéficas para la salud surten nuestro cuerpo de hierro de magnesio de sílice y algunos elementos traza que son importantes para la salud humana quiere decir desde el tiempo de los prehispánicos sabían que hacer salsa en mol cajete era benéfico para la salud pero también que era muy importante saber de qué tipo de piedra era elaborado el mol cajete y según eso se iban potenciando los beneficios a la salud humana mol cajete de una tradición prehispánica que sobrevivió en los tiempos actuales es una parte importante de la gastronomía del mexicano pero también es una parte importantísima para prevenir la desmineralización la descalcificación y para mantener nuestra salud en perfectas condiciones soy Ratko Tichavsky hablamos la próxima semana de la ciudad la ciudad y la ciudad la ciudad el Gracias por ver el video.